Si me recuerdas Si me recuerdas, amor, si algún día me recuerdas Si algo me quieres decir, no dudes que allí estaré Entre las sombras de ayer, entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder en el fondo de mi ser Si me recuerdas, amor, si algún día me recuerdas Si quieres saber de mí, camina y me encontrás Donde haya más soledad, donde nadie se entere Que te perdí de verdad, no dudes, allí estaré Búscame en ese sitio donde tú sabes Fuera el mundo completo para los dos Si no en aquella capilla donde juramos Allí delante de Dios, nunca decir nomás adiós Búscame donde veas huellas de mi llanto Donde nunca imagines que estuve aquí Si no me encuentras, no pienses que estoy ausente Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Con más vida Pedro Veras Romántico Búscame en ese sitio donde tú sabes Fuera el mundo completo para los dos Fuera el mundo completo para los dos Si no en aquella capilla donde juramos Allí delante de Dios, nunca decir nomás adiós Fuera el mundo completo para los dos Búscame donde veas huellas de mi llanto Donde nunca imagines que estuve aquí Si no me encuentras, no pienses que estoy ausente Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti No sé si me perdí cuando no supe más de ti No sé si me perdí cuando no supe más de ti